Con el propósito de radicalizar los controles en la Ciudad del Alto, a fin de dar cumplimiento estricto al estado de emergencia sanitaria en el país contra el coronavirus. La jornada de este viernes, autoridades militares y de la policía se reunieron con representantes de la Alcaldía Alteña, con el propósito de implementar en los siguientes días nuevos mecanismos y estrategias de prevención. Entonces, es por eso que esta reunión se está llevando adelante para coordinar tareas y para ser mucho más fuertes y contundentes en los operativos de control en la Ciudad del Alto.